Con su venia diputada presidenta, compañeros diputados, presento ante ustedes la iniciativa que busca reformar y adicionar el artículo 95 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer más requisitos y modificar el tiempo de separación de un cargo para ser electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto con el fin de garantizar una mayor independencia judicial. La independencia judicial es un elemento fundamental para el Poder Judicial y puede definirse como la garantía de que los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones estarán únicamente sometidos al Estado de Derecho y que sus decisiones se encuentren protegidas por la misma ley, lo que permite evitar presiones por parte de otros poderes o actores. La importancia de la dependencia judicial es tal que ha sido reconocida como principio general de derecho y se ha establecido en diferentes documentos como los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, en donde se instuyó que la independencia de la Judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Una de las formas de garantizar la autonomía judicial e independencia es mediante reglas y procesos que permitan elegir no sólo a los mejores y más capaces, sino también evitar la intromisión de actores diversos que afecten la conducta de los ministros. En México, los requisitos y el proceso de selección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación están establecidos en el artículo 95 y 96 de la Constitución. Con respecto a los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte, el artículo 95 constitucional establece que los candidatos deben de contar con una serie de cualidades y conocimientos que permitan el correcto desempeño de su función. En esta fracción sexta, dicho artículo se establece también que quienes aspiran al cargo no deben estar vinculados por un periodo de un año al ejercicio de cargos de naturaleza política, ya sea por elección popular o por nombramiento. Como se mencionó, estos requisitos buscan garantizar independencia judicial y en el caso de la fracción sexta, que no existe injerencia de un actor político o de un poder en otro. Sin embargo, tanto el tiempo como los cargos nombrados en dicha fracción no brindan una garantía plena de que no puede existir una subordinación a un interés o grupo particular. Esto porque puede darse el caso de que quiera nombrar a un aspirante que haya pertenecido a un gobierno o partido que sigue en el poder al momento del nombramiento, como ya ha ocurrido. Lo que nos haría retroceder en los avances democráticos que hemos ya ganado en el país. Así como la independencia obtenida por el poder judicial y en confianza que se debe tener esta importante instrucción. Con el fin de generar mayores índices de independencia y confianza al momento de designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, se propone modificar la fracción sexta del artículo 95 para ampliar el tiempo de separación y adicionar una fracción séptima que establezca que los aspirantes no hayan pertenecido a un partido político ni tampoco hayan sido postulados a un cargo de representación popular. La ampliación del tiempo tiene como objeto que quienes hayan concluido con un cargo político y aspiren a formar parte de la Suprema Corte no tengan durante su encargo una inclinación hacia un partido o gobierno. Por esta razón, se propone pasar de un año a tres y así igualarlo con el exigirlo a quienes hayan pertenecido al Poder Judicial y busquen ser diputados o senadores. De igual forma, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España se establece que en el cargo de magistrado es incompatible con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos y con toda clase de empleo al servicio de estos. Para finalizar, es importante resaltar que estas reformas buscan fortalecer el Poder Judicial, garantizar la independencia para generar una mayor confianza en la población hacia este poder y hacia las decisiones que tome, lo cual contribuiría de manera importante a la consolidación de un México democrático. Es cuanto, Presidente. Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!